En un viejo coche he visto pasar mi profesora de inglés Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mi a renacer Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Su coche ha pasado soñando he quedado pienso en los tiempos de ayer Cuando en la escuela lleven la cartera largas lecciones de inglés Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Al recordar siento una honda tristeza Siento morir la infancia que viví Su coche ha pasado soñando he quedado pienso en los tiempos de ayer Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mi a renacer Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés Hoy he visto a Chávez de Twitchit mi gentil profesora de inglés